Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de John Bilbao y Matamonstruos, que es su logonibro. Pero antes de eso, nos gustaría hacer un pequeño inciso para comentar algunas novedades que va a tener Serifa en esta nueva temporada. Que si queréis lo podéis saltar, vamos a poner un capítulo, entonces a la persona que no le interese, vais directamente al capítulo de la reseña y listo. Como podéis ver, hay algunas novedades este año, el por primera de todas es que hemos cambiado la estantería del fondo. Tenemos una estantería de Ikea, de la Bili, que yo soy muy fan de la Bili. Una estantería que era de un color que ya no se vende, entonces estábamos pensando en ampliarla y al final decidimos comprarla de color claro, así, que era un poco más luminoso. Y hemos metido todos los libros de narrativa aquí, los libros que había en la otra estantería, que se nos estaba quedando pequeña, de otro tipo de cosas, de ensayos, historias y eso, pues lo hemos llevado a esa estantería que estaba en otra habitación. Entonces nos extraña ver este fondo, bueno, nos extraña ver este fondo que irá llenándose con más libros. Si queréis un día hacemos un vídeo acerca de cómo planificamos la estantería y cómo la hemos ordenado, que eso siempre da para cuatro tesis doctorales. La otra novedad es que nos gustaría rescatar la cuenta que tenemos en Instagram. Vamos a poner por aquí la dirección para que podáis seguirnos si queréis en Instagram. Porque vamos a subir algún material ahí, en parte para justificar el hecho de que esta temporada, pues quizá no todas las semanas podamos subir un vídeo. Por diferentes motivos, estamos hasta arriba de trabajo y de cosas, no vamos a poder subir un vídeo todas las semanas. Así que lo nomás será que subamos un vídeo cada 15 días, pero bueno, algunas veces por interés nuestro especial o particular, porque salgan dos novedades que nos gustan mucho, muy rápido, pues a lo mejor sí que hagamos un vídeo cada semana. Pero en principio vamos a poner la periodicidad de subida de vídeos en dos semanas. Otra cosa que queríamos comentar aquí, otra cosa que queríamos decir, lo primero es agradeceros a todos el apoyo que hemos recibido en el canal, porque hemos pasado de septiembre del año pasado de tener poquitos suscriptores a tener bastantes, a cuadruplicar el número de suscriptores ese año. Así que muchas gracias a todos. Esperamos este año también. Si pudiéramos cuadruplicar el número que tenemos ahora sería fantástico, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y también queremos decir otra cosa y aclarar, porque lo hemos visto en algunos comentarios, evidentemente no le puedes caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo puede estar de acuerdo con tu opinión, eso lo tenemos muy claro. En algunos comentarios, bueno, que nos ha gustado la reseña, pues han dicho que así no se hace crítica literaria y tal. Y queremos dejar muy claro aquí que yo no he estudiado crítica literaria, no tengo estudios literarios, he hecho algunos cursos y tal, pero no he estudiado en la universidad, no he estudiado ni literatura ni nada de esto, no he hecho nada. Yo estudié música en el conservatorio y doy clase de música, no hago eso. No me dedico a la crítica literaria, ni mucho menos voy de crítico literario, porque me faltan conocimientos para hacerlo. Serifa simplemente es un canal donde subimos reseñas de libros, porque en un momento determinado, ya contaremos esta historia otro día, pero en un momento determinado nos dimos cuenta de que muchas de las cuentas que hacían reseñas de libros, realmente no hacían reseñas de libros, lo que hacían era parafrasear lo que venía en el lomo y decir si le había gustado o no, de una manera así muy de secundaria, muy de redacción de secundaria y nos pareció un poco mal, nos pareció un poco que no estaba bien y decidimos buscar esto, buscar un canal en el que diéramos una opinión bastante personal del libro, una opinión digamos que no contaminada por el contexto del libro y por lo que se dice del libro, lo que algunas veces nos obliga a cometer algunos errores, eso es normal, pero es un riesgo que corremos y también donde se recomienden libros que estén bien, porque muchas veces se dice, aquí solo se recomiendan libros que son buenos, que son todos buenos, sí, sí, todos los libros que nosotros recomendamos son buenos, todos los libros que nosotros recomendamos aquí son recomendables y por eso lo hacemos, porque no sería de otra manera, pues estaríamos criticando libros y la verdad es que no nos parece bien perder el tiempo ni haceros perder el tiempo a vosotros como espectadores en vez de reseñas de libros que a nosotros no nos parece recomendable ni que creamos que os vayan a gustar, para eso nos lo hacemos. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a reseñar ya por fin esta novedad editorial, este Matamonstruos de John Bilbao, hay dos novedades editoriales de este año muy interesantes en septiembre de Impedimenta, que es esta novela de John Bilbao, que ya sabes que es un escritor que nos gusta mucho aquí, y la nueva novela de Cartarescu, que sale también este mes, dentro de una semana y pico o algo así, sale, que efectivamente también le echaremos un ojo. ¿De qué va Matamonstruos? Bueno, pues para el que no sepa nada, ni de John Bilbao, ni de Matamonstruos, ni de John Dunbar, pues esta es la tercera parte de una saga que empezó John Bilbao hace ya unos años, con Basilisco, que era una novela en la que era una especie de introducción general a esto, pone también otro capítulo ya aquí, el que se lo sepa se lo puede saltar también. Como decía, una novela que trataba como una especie de western, pero no era un western, porque alternaba por un lado la historia de John Dunbar, que era un vaquero que vive en Estados Unidos en el salvaje oeste en el siglo XIX, con historias de un personaje llamado John, que es John Bilbao, que es escritor y que le pasan una serie de cosas, que vive en una casa así, en Riva de Sella, un poco solo y tal, y al final acaba viviendo con el padre, una serie de historias, que es autoficción. Entonces tenemos por un lado la parte de autoficción, y por otro lado tenemos la parte de ficción completa. De lo que trata este libro y de lo que trata también Araña, que es la segunda parte, es justo esta iteración que se produce entre las dos historias, de manera que lo que le ocurre al John de Riva de Sella acaba reflejándose de una manera u otra en la historia de John Dunbar, y la manera en la que lidia el John de Riva de Sella con la historia de John Dunbar también le sirve para él mismo incorporar alguna de esas cosas a su vida. Y es como esta especie de círculo que hay entre ficción y nofición, ficción y nofición, y que va haciendo que el libro sea algo más que una novela de vaqueros, o algo más que la contraposición de una autoficción con una historia de vaqueros. Y a mí eso me pareció muy interesante, me gustó mucho. Tenía, y esto es importante, pero luego vamos a decir que ya no, tenía un lenguaje muy cáustico, muy cincelado, muy de goma de borrar, se ve que las frases cortas, muy concisas, muy bien buscadas y tal, y a mí me gustaba mucho ese estilo, porque demostraba que John Dunbar es un escritor excelente, que escribe súper bien, que trabaja los textos hasta que le sangran los párpados probablemente, y eso me gustó mucho. El segundo volumen, Araña, incidía mucho en un personaje que creo que ya salía en la primera parte, que es la madre de John Dunbar, que tiene una correlación, aquí donde está el asunto importante a mí, que ocurre en el segundo libro, una especie de metáforas que empieza a haber entre la realidad y la ficción, y es esta araña que aparece ahí. La araña es otro tema del libro, y es el tema de la depresión, creo, que es el tema de la depresión. En este queda más claro, no se dice explícitamente, pero en lugar de mostrarse, en lugar de mostrarse se explica aquí en este tercer libro. La araña es como todo lo negativo, toda la depresión, todo lo tan autofílico que hay dentro de nosotros y que a veces surge y que a veces sale. Entonces parece que de lo que tratan estos tres libros también, aparte de esta relación entre realidad y ficción, es la relación entre arte y depresión, en el sentido del arte como una cura de lo negativo, una cura de los problemas existenciales y una cura de sentirse nada, de sentirse que nada tiene sentido. El arte entendido tanto desde el punto de vista de la creación artística como incluso desde el punto de vista de la lectura, porque en las más historias aparecen algunas figuras que se reconocen lectoras y hablan también acerca de que gracias a esas lecturas han podido soportar de alguna manera el vacío de la existencia. Entonces no solo habla de la creación, sino también habla de la lectura. ¿Qué incorpora entonces este Matamonstruo de John Bilbao? ¿Era necesario hacer una tercera parte? Pues no sé si era necesario, pero a mí me ha parecido oportuno. Me ha parecido oportuno. Es verdad que el segundo libro quizás estaba cerrado de una manera que estaba cerrada, no imposibilitaba una tercera parte, pero tampoco la pedía, pero en este caso a mí me ha parecido que está muy bien. Yo creo que el principal logro de John Bilbao en este libro es ir un poco más allá de lo que todos pensábamos que se podía ir o que él podía ir después de haber escrito los dos primeros libros. Hay algunos cambios en este libro. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el estilo. Es verdad que mantiene el estilo de una prosa cáustica, de frases cortas, muy concretas, muy imaginativas, muy inteligentes todo el rato, con otro tipo de estilo que no es tan propio de John Bilbao, que yo conocía, que son frases ampulosas, larguísimas, muy reflexivas, donde no hay tanta acción como mucha reflexión. Y quizás viene a cuento, quizás viene a colación a propósito de los derroteros que va tomando la narración, que va tomando el libro y de esa reflexión que digo que hace todo el rato acerca de la realidad y la ficción, con muchos juegos, muchas máscaras y muchas cosas que va utilizando. Otro aspecto importante es que añade, y esto ha sido un error mío, como lector, añade otra historia también de otra novela que tiene, que no son estas dos, que tratan sobre John Dunbar y sobre este John de la autoficción, que si no recuerdo mal se llama Los extraños, que también es tan impiedimenta. Lo pones tú un poco aquí para que se vea mejor. Que lo trata sobre John, supongo John Bilbao, y su mujer, o su supuesta mujer, yo es que no conozco a John Bilbao, no sé si es autoficción o si es autobiográfico, que viven en esa casa de arriba de Sella o están allí y de repente se presentan dos personas que supuestamente son familia suya. Esos personajes de esa novela aparecen en la parte de autoficción en este libro. Y yo cometí el error de no leerlo, no pensaba que fueran a aparecer aquí, así que bueno, me he comido unos cuantos spoilers de lo que ocurre en ese libro, pero bueno, también leeré ese libro en algún momento. Yo creo que esos personajes están bien traídos, porque no solo este libro ya implica que sea un cierre de la saga de John Dunbar, sino también es como una especie de más allá de aquella autoficción que había escrito con aquella novela, que es una novela un poco más corta, si no recuerdo mal. Cosas que me han gustado y no me han gustado del libro, no que no me hayan gustado, no es eso, porque sí que me ha gustado, eso es lo que yo no me lo esperaba. Yo no esperaba que el propio estilo también tuviera un arco narrativo, que era algo que ya se veía venir un poco en la primera y la segunda parte, en el sentido de que, como digo, el penúltimo capítulo, sobre todo el penúltimo capítulo, digamos que abusa mucho de ese otro estilo que John Bilbao había estado como reservándose, o había estado como descartando o como borrando con la goma en las primeras dos entregas. Aquí hay mucho más de fantasía, en parte porque digamos que la zona de ficción y no ficción va cada vez chocando más, se va acercando más. La idea es que poco a poco se vaya acercando y vaya habiendo como fricciones. Entonces, es normal que aparezcan muchos más elementos de fantasía que en la primera y en la segunda parte, que ya hay algunos, pero aquí aparecen bastante más. Y están muy bien traídos y a mí me han gustado y se disfrutan mucho y se lee fantásticamente bien. Si digamos que todo había sido muy cervantino en la primera y en la segunda parte, como no podía ser de otra manera cuando hablas sobre realidad y ficción, cuando contropones los dos elementos, pues evidentemente eso no puede dejar de ser cervantino. Y cuando tienes algo así como un caballero andante que se llama John Dunbar, que es un vaquero en este caso, pero me ha sorprendido también la aparición de elementos chespirianos en el penúltimo capítulo, que está muy bien, que a mí me ha gustado mucho. El penúltimo capítulo es una especie de juego de máscaras, donde la realidad de la ficción va pasando como una especie de cinematógrafo de estos antiguos, los que en la segunda parte de John Dunbar asistía, a uno de ellos, esto que le daba así cuerda y se veía el caballito, pues yo creo que va ocurriendo así. Y es una experiencia muy interesante leer ese penúltimo capítulo que descoloca, descoloca porque el libro había llevado como una especie de estilo saliéndose un poco y es como aquí que desborda, aquí en este penúltimo capítulo desborda mucho. Y a mí personalmente me ha llamado la atención, me ha llamado la atención. Supongo que esto será a propósito también. El que sí, este me ha gustado, pero me ha gustado muchísimo, muchísimo el cierre, el último capítulo, las últimas ocho páginas, un capítulo muy pequeño, me ha parecido muy inteligente, muy bien llevado, se disfruta mucho después de haber leído los tres libros, esas ocho páginas, no puedes dejar de sonreír todo el rato pensando en la complicidad con el autor y no va a defraudar. Me parece que el cierre, los últimos ocho páginas, el último capítulo pequeñito, ese, os digo el nombre, posfacio en un salón de variedades de San Francisco, a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido súper inteligente, súper bien llevado y digamos que todos estos temas que hemos hablado del arte como superación de lo negativo, de la depresión y todo esto, y la realidad y la ficción, el hecho de que parece que deja caer que toda ficción de alguna manera es también una autoficción y toda autoficción de alguna manera también conlleva elementos biográficos necesariamente, por lo tanto los biográficos y los ficticios tampoco están tan separados. Yo creo que van un poco por ahí todos estos tres libros de esta trilogía, si se puede decir así, de John Dunbar. Vamos con las recomendaciones, que a mí creo que se ha hecho un poco largo el vídeo porque con verano he perdido la costumbre de contar el tiempo mentalmente, así que vamos con las recomendaciones, recomendaciones de Serifa. Si habéis leído los dos primeros libros, antes de leer Matamonstruos, si no habéis leído Los Extraños, no hagáis como yo, no cometáis el error que he hecho yo y leeros Los Extraños, ¿vale? Porque si no luego vais a llegar a ese libro con un poquito de, no de pereza, pero bueno, ya sabéis lo que va a ocurrir de alguna manera y no es lo mejor. Entonces yo recomiendo que primero leáis Los Extraños, creo que no es muy largo y no hagáis como yo, yo le echaré un tiento en otro momento, pero no cometáis ese error. Así que lo leéis y luego leéis este, ¿vale? Porque si os gustó el basilisco y os gustó la araña, este libro os va a gustar y os va a sorprender, ¿vale? Os va a sorprender, creo que está muy bien, ¿vale? Creo que está muy bien. Yo no esperaba que me fuera a gustar tanto y tampoco sabía dónde iba a llevar y nunca esperé que fuera por donde hay de aquí, ¿no? Así que muy recomendable. Si no os gustó araña ni os gustó basilisco, pues no sé, o sea, podéis leerlo, a lo mejor, si os gusta, pero el problema es que se habla mucho de cosas que hayan ocurrido, ¿no? Es decir, si no habéis leído los dos primeros libros, no es recomendable que empecéis por este, mejor que leáis primero los dos. Aunque no sea exactamente una saga en la que las cosas ocurren de manera cronológica o algo así, porque no lo es exactamente tampoco, aunque bueno, sí que puede ocurrir cronológicamente, pero no se está buscando eso, pero yo, sinceramente, os recomendaría que primero leyerais los dos primeros, que además lo vais a disfrutar mucho y os va a meter mucho en el ambiente tanto del personaje, de los dos personajes, del John, supuestamente ficticio, y del John Dunbar, que es ficticio también, no solo va a meter esos personajes, sino con el ambiente y con la manera de ser de los dos libros, que están escritos un poco como una novela y también un poco como una colección de cuentos, ¿no? Es un poco ahí a medio camino también, que eso es una cosa que no he comentado y me parece interesante también de cómo está escrito. Y además le da mucho dinamismo, porque, claro, acabas una historia y de repente salta con otra cosa y te vuelve a enganchar y luego ya te salta con la anterior. De hecho, los capítulos aquí aparecen cruzados, es decir, hay un momento al índice, porque no me acuerdo de memoria, evidentemente, pero aparecen cruzados, ¿no? Pues dice, el Valle de las Rocas, un relato en tres actos. Entonces, entre medio del uno, va otra cosa en medio, ¿no? Va a jamar en el Egeo y luego el relato en dos actos, ¿no? El Refugio de la Araña y luego en medio hay otra cosa, hay un interludio y luego sale el otro. Va alternando estas historias de manera que no sean todo consecutivo, porque es un poco la estética del libro. Vale, si no habéis leído nada de John Bilbao, yo también os recomendaría que empezaréis quizá, o con los extraños, que no he leído, o sea, como recomendaros un libro que no he leído, pero bueno, me da la sensación de que a lo mejor podéis empezar por él, más que nada porque es más pequeño, es más asequible en ese sentido, y también por Basilisco. Yo empezaría por Basilisco, que es un libro fantástico, que se disfruta muchísimo, y si os engancha ya seguiría con la araña, y ya seguiría luego con este. Así que, ¿es un libro para gente que ha leído antes a John Bilbao? Hombre, sí, ¿no? Es decir, se puede leer desde el principio, no hay ningún problema, no voy a encontrar ningún escollo. Eso es lo que, como remite a una historia anterior, quizás mejor que leáis la historia anterior. Así que, bueno, estas han sido las recomendaciones de Serifa de esta semana. John Bilbao, Mata monstruos. No, 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 no Gracias.